Muchas películas son el punto de partida para que emprendedores relacionados con la tecnología intenten desarrollar proyectos que a priori parecen imposibles. ¿Cómo sería tener el superpoder de congelar las cosas? En la saga de cómics y películas X-Men, el superhéroe Iceman puede hacer exactamente esto, pero un inventor un poco loco de la vida real se propuso tener esta habilidad y lo logró, o al menos hasta cierto punto. El responsable de esta maravilla de la ingeniería o locura es Colin Force, un conocido científico de YouTube. Él está obsesionado con imitar las habilidades de algunos de los X-Men en la vida real y su próxima meta fue congelar las cosas como lo hace Bobby Drake. El resultado fue impresionante, aunque lamentablemente no puede crear pistas de hielo. Para lograr su extraña creación, desarrolló una mochila con mangueras que llevan nitrógeno líquido hasta la palma de su mano y lo disparan a voluntad para así poder congelar las cosas.